muy buenas chicos como están sean bienvenidos vamos a hacer la video de reacción de cabe y vamos a darle a ver y de ahí vamos a ver la de baixo vale venga a ver tan bueno nos van a presentar a cabe nice to meet you i'm karen architect you must have seen the palace of alcazarzare before i sacrificed so much for that everyone else thought i'd lost my mind uh you don't spend all your savings on your hobbies do you definitely don't want to end up borrowing money in a moment of impulsivity living with dead is miserable my father baby yo te presto el dinero cabrón pero tú cargarme en el abismo como dios y yo te doy mi dinero me da lastima weón más que caerme mal weón me da lastima el pinche carlo watch and learn feast your eyes ya viste que arma lleva ya viste que la arma que lleve es la que te digo come at me sight clear nada de sumer there's still room for improvement okay better make my finishing touches before the deadline creeps up is that the client wait oh it's you yeah vale chicos estuvo bastante buena la presentación me parece interesante el personaje cabe independentemente como nos presenten y nos digan que el pobrecito es la persona pobre quiero dejarlo claro vale por ahí escuché el me hizo un poquito de ruido el hecho de que dijeran que cada vez un princeso vale o sea solo por el hecho de que llevaba los animalitos y que todas las princesas de disney pueden hablar o se entiende que tienen alguna especie de relación con los animales pero sólo porque él pudo hablar y llevó a los zorritos del evento no lo ha visto el evento spoiler ya lo dije perdón este considero que está está infundado pero bueno al menos lo toman como meme igual lo de su mochilita me pareció algo innovador dentro del juego y considero que es un personaje que va a dar mucho de que hablar y esperemos que sea tan bueno como pensamos al nivel de ni lo quizás no tan 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 a nivel de lo pero que sea por lo menos lo suficiente funcional para que ayude a mucha gente que no tiene por ejemplo la nacida no tiene por ejemplo ni low y sea interesante hacer nuevas combinaciones con que nada chicos espero les ha gustado mi reacción al avance de la trama de de kb venga nos vemos en el siguiente vídeo